Para la cámara, mira acá, mira acá. ¿Cuál era tuya? El 2 de Trevor. En mi caso me regalaron un juego que en la portada aparecía Juan Tamarín y se llamaba Conjunto Mágico de Cartas. He hecho de todo, he hecho de todas las ramas de la magia, he hecho escapismo, he hecho mentalismo, he hecho micromagia, he hecho de todo. Lo que pasa es que la cartomagia, la magia con cartas es donde yo me veo más cómodo, ¿no? El primero, Chas. El segundo, mira, 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 paz, guau. Lo más difícil es no pensar en magia, eso es lo más difícil. Yo soy muy obsesivo, pero obsesivo en el sentido positivo, ¿no? Porque me alegra mucho lo que hago, entonces tengo muchas ganas de hacerlo. En mi caso no hay trabajo, ¿no? En mi caso mi trabajo no es trabajo y es una gran suerte, ¿no? Ya le he dado varias vueltas al mundo, siempre digo que me gusta llegar diciendo, me alegro de volverte a ver, ¿no? Porque a cualquier lado que ya haya ido, ya ha ido antes. Y ahora es una enorme alegría cuando me llama y me dice, oye, que tienes que venirte a Caracas, o que tienes que irte a China, o que tienes que no sé qué, y decir, qué bonito porque voy a volver a ver a este amigo, ¿no? Y grandes amigos, en la magia se hace grandes amigos, no conocidos. Yo defiendo el mago como persona, en el sentido de que el mago no es una caricatura del mago. Yo soy yo, estando en el teatro, estando fuera del teatro. Me gusta ser yo lo que digo, me gusta que sea verdad. Lo que cuento, me gusta contar experiencias que he tenido, me gusta decir lo que pienso. Mi sueño es seguir haciendo lo que me gusta hacer. Yo siempre he dicho que en la magia no hay estatus, en la magia no hay... Lo más bonito que te puede dar la magia es el placer de hacerla.